Preveolía Internacional del Yoga a celebrarse el 21 de junio, India convocó un festival internacional de yoga para crear conciencia masiva. Yoga para la salud, es el lema que se comparte con los entusiastas de esta disciplina física y mental en la capital Nueva Delhi, recinto de este encuentro de 5 días. Desde complejos asanas o posturas, hasta formas leves de ejercicios de respiración, los gurúes del yoga demuestran flexibilidad en su mayor expresión. India une al mundo con un hilo, que es el yoga, al compartir diferentes técnicas, debates públicos y discursos, concursos de preguntas, presentación de trabajos de investigación, talleres de exposición, todo lo necesario para profundizar en esta práctica que mejora la salud y el estilo de vida. Más de 5.700 delegados y practicantes de varias partes de India y del extranjero participaron en el encuentro de yoga, método y conducta que no pertenece a ninguna religión o nación, sino que es de toda la humanidad. Con información de la oficina Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua.